La campaña para la reelección del comandante Ortega empezó desde que en 2014 se reformó la constitución para permitir la reelección indefinida. Durante más de dos años la oposición demandó cambios en el sistema electoral para permitir elecciones libres y la respuesta del régimen fue prohibir la observación electoral independiente y luego ilegalizar a la oposición para dejarla fuera de la competencia política. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia oficial de la campaña electoral. Este sábado arrancó oficialmente la campaña electoral para los comicios generales del 6 de noviembre. El artículo 86 de la ley electoral establece que la campaña durará 75 días. Sin embargo, en las calles no se percibe la existencia de una verdadera competencia electoral. No parece un año electoral porque no he visto campañas de diferentes partidos y he visto todo bastante apagado. En absoluto no hay nada, campañas ni nada, de ningún partido. No entiendo porque miro que los distritos están trabajando poco, no sé qué pasa. Los que han estado, que iban pues para las elecciones y ahí la han quitado pues. La única actividad electoral visible es la campaña permanente para la reelección del comandante Daniel Ortega, ahora con su esposa Rosario Murillo como candidata a vicepresidente. Murillo es la autora de la estrategia de campaña oficial del FSLN, llamada de la Buena Esperanza. Juntos seguiremos adelante, siempre al frente, Nicaragua. Juntos seguiremos adelante. Él ha estado en campaña hace 10 años, no ha cambiado nada, pues los rótulos continúan, los van a, digamos, a actualizar, pues, pero la campaña del frente ha sido permanente. Entonces, no veo, digo, que va a haber, digamos, una avalancha de cosas que es lo que hemos visto en otras elecciones. Al margen de los partidarios del FSLN, las elecciones de noviembre despiertan pocas expectativas entre los ciudadanos. Las elecciones son pasajeras, ahora es algo normal, aquí ya se sabe quién va a ganar, no hay verdaderamente, como que, digamos, son claras estas cosas. Yo pienso no ir a votar porque nos están dejando sin opciones a nosotros. Entonces, es mi manera de decir, pues, de que no voy a participar en eso. Ya aquí ya se sabe cómo es, quién es el que va a ganar, quiénes son los que no van, quiénes son los que medio van y no... En estas elecciones prácticamente solo hay una opción que todos conocemos, porque, bueno, en realidad yo ni conozco muy bien al resto de candidatos, no se escucha nada, prácticamente solo hay una opción, ya sea, Daniel Ortega. ¿Va a ir a votar bueno? No. ¿Por qué? Porque considero que mi voto va a ser en vano. La oposición agrupada en la Coalición Nacional por la Democracia denunció el cierre del espacio político, después que fueron excluidos de participar en el proceso por un fallo judicial, que le despojó de la representación legal del Partido Liberal Independiente a Eduardo Montialegre. Los opositores califican a elecciones de farsa y están llamando a la población a la abstención. Daniel Ortega comenzó esto y no lo va a terminar hasta que llegue a todo, él cree que va a llegar. El analista Oscar René Vargas advierte que estamos en una elección sin competencia política. Primero no hay campaña electoral, ese es el primer punto. Segundo punto, no veo que vaya a haber campaña, ni por parte de los partidos satélites, pero zancudos. Porque no tienen recursos, porque saben que no tienen ninguna posibilidad. Cuando ves las vallas, en otras elecciones ya veía los rótulos, etc. Está ausente. La población también siente que no hay campaña, es decir, que no hay elecciones. Hoy uno va a una reunión, se encuentra con personas no necesariamente de su círculo familiar, y la conversación gira alrededor de la corrupción, que ese es el tema que está en agenda. Pero no, muy poco hablan de la elección y muy poco hablan de quién va a ganar, porque todo el mundo sabe quién va a ganar el presidente Ortega. En las votaciones del 6 de noviembre participarán cinco partidos que la oposición califica como colaboracionistas. El Pli de Pedro Reyes, el Partido Liberal Constitucionalista de Arnoldo Alemán, que lleva como candidato presidencial a Maximino Rodríguez, el Partido Conservador de Alfredo César, el Partido Alianza por la República de Carlos Canales y la Alianza Liberal Nicaragüense, cuyo candidato presidencial es el reverendo Saturnino Cerrato. La expectativa de estos partidos es obtener algunas diputaciones en Asamblea Nacional y en el Parlacén. Tienen la esperanza de que el Frente va a distribuir los curules. Yo creo que hay una cosa que es importante que señalar, que yo creo que el haber decapitado a la oposición, el que salió ganando aquí fue Alemán. Y por lo tanto yo creo que Alemán va a recibir, digamos, de los 20 diputados que van a repartir, 6, posteriormente a Reyes le darán 2, 3, al otro, otros 2, etcétera, etcétera. Es decir que estos están apostando, todos ellos, al ponerlos en posiciones ganadoras a sus familiares, a que tengan un, digamos, un ingreso familiar por los próximos 5 años. Pero saben que eso no va a ser una situación de que va a ser por el número de votos que reciban, sino por cómo se ha aportado y cuánto ha sido el arreglo o el convenio que hicieron con el partido de gobierno. En el pli de Pedro Reyes aparece como primer candidato nacional el actual diputado Pedro Joaquín Treminio. Marlene Camacho, esposa de Reyes, es segunda candidata por Managua. Y Adolfo Martínez Col como primer candidato al Parlamento Centroamericano. En el PLC, María Fernanda Flores, esposa de Arnoldo Alemán, es la primera candidata diputada por Managua. Y María Ide Ozuna, presidenta de ese partido, es la primera candidata diputada nacional. En el Partido Conservador, el exdiputado Alfredo César es propuesto como primer candidato a diputado nacional. En Alianza por la República, los hijos de su presidente Carlos Canales, Manuel y Karen Canales Rocha, ocupan las primeras posiciones como candidatos. Y en el APRE, reapareció Bayron Jerez, el exdirector de ingresos de Arnoldo Alemán, como primer candidato diputado por Managua, mientras que su hijo es candidato al Parlacén. La primera cosa que el régimen quiere hacer es demoler en nosotros la confianza y los valores. Lo que quiere llevarnos es al nivel de perder la confianza en todo y que todo valga. Que una persona que ha sido acusada por tráfico de influencia, por asociación ilícita para delinquir, que ha estado involucrada en un montón de actos de corrupción frente al Estado, vaya de candidato. Eso no le da ni prestigio a ninguna lista ni a ningún partido. La eliminación de la oposición ha lesionado la credibilidad del proceso electoral. Lo que se ha configurado aquí es un fraude electoral, lo que se ha configurado es una farsa. A todas luces el régimen demolió todo vestigio de un proceso electoral que cumpliera con normas o estándares mínimos. O sea, aquí no hay observación electoral. Aquí se excluyó a la oposición más fuerte. Aquí, además de excluir a la oposición, también se destituyó a diputados, donde claramente el régimen dice que desprecia el resultado del voto. O sea, no solamente es que desprecia el voto, sino que también su resultado. Y entonces se violenta el derecho de elegir y el derecho de ser electo en este país. El cierre del espacio político democrático y la ilegal destitución de 28 diputados opositores ha puesto a Nicaragua en el mapa de las críticas de la opinión pública internacional. Y los gobiernos de Estados Unidos, México y la Unión Europea han advertido sobre las consecuencias negativas que tendrá para el país la liquidación del pluralismo político. El problema es la legitimidad de la elección. Va a ser legal la elección porque están cumpliendo con todos los requisitos legales, pero no va a haber legitimidad. Y ese es el problema mayor que tiene el partido del frente. Porque primero decapitó a las personas que podrían hacer una oposición real, lo que significaba que no quería que hubiera campaña. Y después le regaló a los satélites su participación para darles algunas prebendas posteriores. Es decir, ya lo hemos conocido eso en el anterior. Mientras el partido de gobierno se prepara para reelegir a Ortega por segunda vez consecutiva, la oposición y el denominado grupo de los 27, conformado por intelectuales, exdiputados, políticos y activistas, están llamando a la extensión el 6 de noviembre. La manera responsable, la manera de resistir cívicamente, sin violencia, a esta imposición de una farsa electoral, de un surrealismo electoral, y que nos quieren obligar a optar entre esas candidaturas, la respuesta correcta es abstenerse. Pero haciendo campaña para crear conciencia a esta población de que esa es la forma de repudiar esta farsa electoral, porque eso es lo que se tiene que manifestar el 6 de noviembre, un repudio al raude y a la mascarada electoral que está montando el gobierno. Otros sectores alegan que la extensión desmoviliza a la población y proponen como alternativa alunar el voto. Me parece que por esencia la abstención es pasiva. Aunque uno le ponga etiquetas de abstención activa, en esencia lo que hace es llamar a la ciudadanía a quedarse en sus casas y no participar. Me parece que el llamado del voto protesta tiene la potencialidad de que llama a la ciudadanía a que participe de forma activa y militante en el repudio de un proceso electoral completamente viciado y corrupto. Obviamente, lo más importante que habría que decir es que además que el voto protesta tiene la ventaja de que es una posibilidad para esas miles de ciudadanos y ciudadanas que van a ser obligados a ir a votar, que les van a exigir salir con el dedo manchado de la urna y pueden de esa manera, de forma activa, expresar su repudio en el proceso electoral, incluso de la misma base del Frente Sandinista. Para los que consideran que el 6 de noviembre no hay por quién votar, el debate fundamental radica en torno a la abstención o el voto nulo. Creo que es equivocada la tesis de ir y anular el voto. ¿Por qué? Porque eso haría que Ortega diga después de que sí concurrió al pueblo a votar y él anda buscando cómo legitimar esta elección. Y lo peor que le puede pasar a Ortega es que se repita lo que ocurrió con la verificación, el vacío completo en los centros y juntas receptoras de votos el día de las elecciones. Todos los números en torno a las elecciones van a ser, como dije en la premisa esencial, lo que Daniel Ortega quiera. Los números de abstencionismo, los números de voto nulo, los números para los diputados, los números para las candidaturas presidenciales. Esa es la realidad. La realidad es que no podemos cambiar en el corto plazo el hecho de que el sistema electoral está viciado. Entonces mi planteamiento es bueno. En esencia lo que hay que buscar es cómo comprometer a la ciudadanía para cambiar esa realidad. Y a mí me parece que el llamado del voto protesta es un llamado cívico, militante, participativo. Y el de la abstención me parece que es en esencia inactividad. Ante las diferencias que plantean estas dos opciones, el dilema de la oposición es demostrar cómo se puede medir el impacto político de la abstención o del voto nulo. Es que este no es un tema aritmético. O sea, no es que el Consejo Supremo Electoral va a contar una cosa o va a contar, aquí estamos frente a una farsa electoral, frente a un proceso que ha sido configurado para que el ganador sea el mismo, que sea Ortega, y que él distribuya su resultado electoral como al mejor le convenga. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que merecemos abrir la puerta de la esperanza y que nuestros sueños, nuestras esperanzas y la necesidad de tener un país para todos no alcanzan en esas urnas que están preñadas, en esas urnas que han sido ya seleccionadas por el régimen para asegurar su continuidad en el poder, pero además para asegurar su dinastía. Ese es el debate que está planteado entre los políticos y líderes de movimientos sociales que cuestionan la legitimidad de este proceso electoral. ¿Cuál es la forma más efectiva de protesta cívica cuando no hay por quién votar? ¿Es la abstención o acudir a las urnas a anular el voto? ¿Se puede convocar a una abstención activa o a una forma de voto protesta? ¿Y cómo se pueden medir en términos políticos la efectividad de estas dos estrategias? Son los dilemas que de aquí al 6 de noviembre enfrentan muchísimos ciudadanos que tienen en común la demanda de que se les restituya al país el derecho de elecciones libres, un derecho que ha sido conculcado por un acto de fuerza dictatorial que de entrada está liquidando la legitimidad del próximo periodo presidencial de Daniel Ortega y su vicepresidente, su esposa Rosario Murillo. ¡Gracias!